Oye mi canto Mi canto es original Te lo digo camarada No vengas a criticar Porque si no San Juan bendito A su rumba no te va a invitar Porque si no San Juan bendito A su rumba no te va a invitar Canta el gallo en la mañana Con toda su claridad Su canto dice negrita Levántate a trabajar Canta el gallo en la mañana Con toda su claridad Su canto dice negrita Levántate a trabajar Rumba, rumbero Escúchame cantar Rumba, rumbero Escúchame cantar Canta el gallo en la mañana Con toda su claridad Rumba, rumbero Escúchame cantar Y en su canto va diciendo Mi gente Levántense a laborar Rumba, rumbero Escúchame cantar El 24 de junio Allá en Barlovento Es la fiesta de San Juan Rumba, rumbero Escúchame cantar Si San Juan todo lo tiene San Juan todo te lo da Rumba, rumbero Escúchame cantar De Venezuela para el mundo Nuestro canto original Rumba, rumbero Rumba, rumbero Escúchame cantar Rumba, rumbero Escúchame cantar Rec 01 Nuestro canto original Rumba, rrimos Rumba, rını Escúchame cantar Rumba, rumbero Faltone Escúchame cantar Rumba, rumba energy Más 연� Cobran Es A B Más O Escúchame cantar, escúchame cantar Escúchame cantar Para que puedas gozar Escúchame cantar Y como dice mi coro Escúchame cantar España, Colombia, Puerto Rico y Panamá Escúchame cantar Vienen a bailar San Juan Escúchame cantar Ya con esta me despido mi San Juan Escúchame Ya la gente aglomerada en el pueblo está esperando Que San Juan vaya pasando Y aquí lo estamos mirando Y por allá gritó una negra No lo vayan a encerrar Porque ese es mi San Juan bendito Que el próximo año Volverá San Juan San Juan San Juan San Juan San Juan San Juan